Hola que tal, yo soy Miguel, como siempre, para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de venta, se me cortó el video anterior, el cliente invendible, y yo les decía que siempre se va a aparecer este cliente en tu comercio, ok? Y sea online, sea un local físico, sea una llamada telefónica, sea lo que sea, hay clientes que son invendibles, por el amor de Dios, hay clientes que son invendibles, y uno los va detectando, ok? Porque en realidad no muestran el verdadero interés por el producto o por el servicio, ok? Y independientemente de que uno como vendedor tiene que hacer un follow up, siempre tenemos que hacer un follow up, independientemente de que el cliente sea un desastre, independientemente de que logremos identificar que es un cliente que simplemente no tiene ese deseo de compra, y nunca va a tener ese deseo de compra, y el puto día que se le ocurra comprar, le va a comprar a otra persona en otra ciudad, en otro mundo, en otro universo, en otro planeta, ok? Existen los clientes que son invendibles, clientes que te pueden hacer un millón de preguntas, ok? Pero ninguna apunta a comprar, ninguna apunta a que tú cierres la venta, ok? Entonces, ¿qué sucede? Se van del local, se van del dealership, se van de la marina donde estás vendiendo yates, ok? Se van de la joyería donde vendes, este, eh, 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 joyas, ok? Y no vuelven más. Te cortan el teléfono una vez que han recabado la información. Se van del chat, cuando les estás dando toda la información a propósito del producto o del servicio. Y no muestran ningún interés. Y tú les haces el follow up, porque claro, te trabajas por una compañía, te pagan un salario, tienes un manager que está encima tuyo, que va a hacer, este, una evaluación de tus últimos clientes y cosas por el estilo. Tienes que hacer un follow up. Pero, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo te vas dando cuenta que este cliente te está rompiendo las bolas, ok? Porque es un cliente que no te va a comprar. ¿Y por qué es importante identificarlo? Por favor, escúchame que es aquí precisamente donde comienza el video. Porque te tienes que liberar de este cliente que te está generando una enfermedad mental. No te sirve. Focalízate en la gente que sí ha mostrado interés por el producto y que sí está en el mercado a punto de comprar, a punto de tomar una decisión de compra. Esos son los clientes que tienes que perseguir. Los que han mostrado interés. Los que te han escuchado cuando tú le hablabas, cuando tú le demostrabas el producto. Los que te han hecho preguntas de compra. No preguntas de que quiero recoger toda la información tuya, hijo de puta, para después comprar en otro lado. No. Los que te han preguntado. Esas, esas, esos cuestionamientos que apuntan a, mira, ¿sabes qué? Estoy a punto de comprar, pero necesito, necesito un toquecito más. O tomo la decisión mañana. Ahí estás un poquito jodido, ojo, eh. Porque la decisión mañana la puedes tomar en otro lado. Sin embargo, todavía es un cliente que tú puedes rescatar. ¿Ok? Pero la intención de no trabajar más con un cliente invendible, invendible, es darte, ¿ok? Darte una sesión de spa al cerebro, al cerebro, ¿ok? Para que no te sigas atormentando con un cliente que nunca te va a comprar. Hay clientes invendibles. No hay forma de que le enchufes el producto. No, no, Miguel, yo soy un supermercado. No lo eres. No lo eres. ¿Ok? Y te lo digo 150 mil veces, no lo eres, a más que te estén dando de comer en la compañía. Eso es otra cosa. Yo conozco mucha gente que son top, top, top salespeople, pero les están dando de comer. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si te están dando de comer, entonces ni siquiera vas a considerar a estos clientes. Esto se lo dejas para los vendedores de cuarta categoría, los que no son considerados por la compañía. ¿Ok? Pero hay clientes, para los que están en tier 2 y tier 3, de la fuerza de ventas, ¿ok? Que nunca te van a comprar. Sácatelos de encima. Sácatelos de encima y apunta directamente a los clientes que sí han mostrado interés en el producto, en el precio, ¿ok? En el servicio, en ti como vendedor, en ti como vendedor, eso es muy importante, que tú hayas generado valor como vendedor en ese cliente, en esos clientes. Preocúpate. Préstales atención. Hazles el seguimiento. Hazles el follow up. Llámalos por teléfono, oportunamente, por supuesto. Envíales los e-mails. Si quieres, haz un e-mail blast. No importa. No importa lo que hagas. ¿Ok? Pero hay clientes invendibles. Este gran expositor, Gary Vee, también tiene una postura muy similar. Hay clientes invendibles. Uno no es Superman, loco. Aparte ese es un show de Hollywood. No tiene nada que ver con la vida real. ¿Ok? Hay clientes que son invendibles. Hay clientes que son invendibles. Una patada en el culo. En el culo. Y tú, darte un recreo emocional. ¿Ok? Sacártelos de encima. ¿Por qué? Si estás en ventas, apuntas a vender. No a torturarte. ¿Ok? Tú no eres un prisionero de la CIA que te están así haciendo waterboarding. ¿Ok? Para ahogarte y para asfixiarte. No, loco. Tú eres vendedor. Tienes que darte esa libertad. Ese respiro de ventas. De decir, puta madre, carajo. Hoy voy a vender. Y a esta gente que no me quiere comprar, te lo sacas de encima. Nunca te olvides. Tú vendes para ti y para tu familia. ¿Ok? Tú no vendes para el cliente. Nunca te olvides de eso, loco. Loco. Nunca te olvides de lo que te estoy diciendo. Tú vendes para ti, para ti y para tu familia. ¿Ok? Que eso quede bien claro. Bien claro, loco. Tú no vendes para el cliente. No es que el cliente tenga la razón. Tú tienes la razón. Yo soy Miguel de Miguel's Cars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Me saqué el clavo. Les devolví la segunda parte. Ya regreso a South Beach, Florida. Adiós. Chau, chau. Adiós.